... Estamos en comunicación telefónica directamente desde la provincia de Córdoba desde la borde donde está participando nuestro queridísimo representante Facundo Cruz pero en este momento estamos con su hermano que le llegó de sorpresa ayer, Cristian ¿Cómo estás Cristian? Jorge Milani te saluda para Firmel Portal ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y toda la audiencia acá está contento porque creo que, como vos dijiste, tenemos un representante que es de Río Turbio y de la provincia de Santa Cruz vino a representar las categorías juveniles especiales y bueno, acá está acompañándolo como todos los años, pero este año es muy diferente a los demás porque le caímos de sorpresa, dejamos que él pueda madurar su malambo tranquilo y pueda estar al 100% concentrado y pensar en él mismo, sin nada que estar pensando y menos preocupándose así que lo dejamos tranquilo para que él pueda disfrutarlo, como tiene que ser Perfecto, Cristian, ayer estábamos nosotros en comunicación por mensaje después de haber hablado con Facundo por teléfono en la radio y me decías que él no tenía ni idea de que estaba llegando vos con tu familia a acompañarme y a darle el aliento que se merece el Facu ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo fue el encuentro? No, la verdad que es muy lindo para ambos, porque pasan muchas cosas antes de subirse a un escenario en cuanto a la soledad, más cuando uno se prepara en una categoría y así individualmente se pasan muchas soledades, porque me ha tocado como aspirante, también como magandista que seguimos laburando, pero en estos momentos donde hay mucha responsabilidad donde todos se juegan en cuatro minutos, pasan muchas cosas, suceden tristezas, alegrías después de haber tirado un ensayo quizás bueno o malo, creo que se necesita el apoyo entonces creíamos con mi familia que era lo mejor dejarlo, dejarlo en todo este tiempo tranquilo pero obviamente estar el día, estar el día en que él tiene que hacer su muestra y para ambos fue lindo, porque volver a estar y charlar y estar en el camarín con él es como que uno recuerda de los seis años, ¿no? cuando él tenía y también estábamos, ¿no? y hoy tiene 20 años y seguir estando, creo que es buenísimo, ¿no? pasa muchísimas cosas por la cabeza y yo calculo que en la de él igual, ¿no? porque es muy difícil y él también es difícil de descifrar, ¿no? hablábamos con Rodolfo González Alcántara que es campeón nacional de Malambo y que lo prepara a él igual, hablábamos con él y es muy difícil descifrar lo que le pasa a él porque es una persona muy sencilla, muy reservada y entonces por ahí no logramos todavía nosotros descifrar muchas cosas en él pero sabemos muy bien de que hacía falta también este apoyo, ¿no? porque años, son años, Jorgito, son años que estamos con él y creo que para ambos fue lindo, ¿no? también el hecho de que esté mi viejo con él, acompañándonos igual desde el lunes y bueno, yo creo que fue lindo, para mí fue hermoso porque estar con él atrás viviéndolo de otra forma es diferente, ¿no? es diferente, vivir atrás es diferente así que bueno, la verdad que contento, ¿no? Cristian, la pregunta siguiente, ahora te saco de tu rol de hermano y te voy a poner con ojo de profesor, porque sos profesor de danzas ¿cómo lo viste al FACU ayer en el escenario? sabemos que la competencia de la borde es la más exigente en lo que a Malambu respecta, ¿no? ¿cómo lo viste vos como profesor? bueno, nosotros en años estamos trabajando con Rodolfo y vemos un progreso vemos un progreso no tan solo en él, sino en todos los chicos que están laburando con Rodolfo que son todos alumnos míos que nosotros en años trabajamos hemos visto un progreso, él está encontrando su estilo porque más allá de esto no es copiar a un profesor, a un campeón sino crear su estilo, ¿no? su forma, cómo lo interpreta, ¿no? nosotros vemos en Facundo un Facundo muy cambiado en eso está en el proceso de la búsqueda, ¿no? más para nosotros que es muy difícil poder, a ver, ir curtiendo nuestro Malambu porque se nos hace difícil viajar a tantos lugares, ¿no? donde acá es más fácil, en el centro más del país pero bueno, vemos a Facundo un Facundo muy cambiado está progresando muchísimo y creo que los resultados siempre han dado eso eso para pensar, ¿no? él tiene buenos años en los que gana, en los que pierde pero creemos y sabemos de que él está logrando ese estilo, ¿no? con Rodolfo anoche, después de zapatear, me dijo él explota, tiene sus caídas, pero está bien, está bien en cuanto a su presentación de anoche quizás faltó un poco de explosión pero el cansancio, el estar arriba, hay muchas presiones pero vimos un Malambo en el que a mí me gustó a mí me gustó el laburo porque yo hace, sin mentirte, hace más de 10 días que no veo su Malambo porque al no estar con él no compartíamos eso en un ensayo y bueno, el verlo hoy se vio disfrutado se vio un Malambo en el cual él los disfrutó se notó, se notó arriba muy suelto no estuvo muy estructurado ni tal mecánico y eso creo que es lo importante es lo que destaco yo ayer de Facundo que se vio muy disfrutado, muy bailado entonces lo vi diferente lo vi diferente, me gustó me gustó un acompañamiento de un chico de Tucumán y bueno, Rodolfo en la base que fue lo que también este, pudo, a ver acompañó, ¿no? acompañó pero perfectamente, ¿no? entonces como que fusionaron los tres lo que fue la base, el punteo y bueno, y Facundo lo que hizo la muestra, ¿no? así que me gustó, me gustó vamos a ver qué pasa porque son 23 juveniles especiales son muchos ayer estuvo Tucumán igual que fue el primero que pasó ayer en la noche y estuvo muy bien también entonces creemos que bueno hay que esperar hay que esperar hay que ver qué es lo que vio el jurado uno como hermano a veces arriba más allá de ver la propuesta que presenta pero bueno no se va a los ojos eso de hermano, ¿no? es muy difícil es muy difícil hay que estar sentado muy de frente y para poder pero no pero como te digo lo disfrutó lo vi muy bien y bueno es una categoría muy difícil está a un paso de ser la mayor y creo que son chicos ya muy maduros y bueno con mucha con mucha trayectoria igual así que pero bueno nos gustó a mí me gustó a varios hemos charlado estábamos con Sebas Allago igual campeón de Santiago del Estero igual sí, sí Sebas Allago con varios con varios charlando anoche después de de la presentación y gustó gustó como año antes hace dos años atrás que también se presentó gustó pero no pasó y bueno suceden estas cosas, ¿no? Sí, seguro seguro además además la borde es la prueba de fuego ¿no? es el campeonato más exigente por eso es el más importante también en lo que a Malambo respecta Cristian Yo creo que en esta fecha en esta fecha es uno de los únicos certámenes donde se le da mucha euge mucha importancia al bailarín ¿no? Sí Sin de merecer otros festivales pero creo que la borde en esta fecha es es lo mejor ¿no? para el bailarín para el que busca lo tradicional la esencia es lo es lo que bueno el mejor festival así que bueno acá estamos ¿no? acá estamos con toda la delegación sabemos que hay y la delegación de Santa Cruz está conformada por muchos participantes y la verdad que brilla 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 mucho bueno Cristian desde ya te bueno en tu persona trasladamos queremos hacer extensivo el saludo ¿no? que le haga llegar al Facu y bueno toda la suerte para esta competencia y no dejen de acompañarlo profe no nunca creo que ya a esta altura no ya no bueno serán dados y bueno mañana van a ver los resultados mañana sabremos a la mañana que será que pasa y bueno estamos en contacto